Y algo que necesito decirte. ¡Lad! ¡Lad! Ah, este es el momento para una oportuna cita de uno de mis favoritos. Marco Aurelio Cuando despiertes por la mañana Piensa en el precioso privilegio Que es estar vivo Respirar, disfrutar, amar, pensar Lionel Quiero que te vistas Los hombres Luthor debemos forjar nuestro día Solo se vive una vez Hijo Smallville Subtitulado por Jnkoil Hoy presentamos Luthor ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías... Yo supongo que pagarás debidamente Los servicios de las señoritas Mandy y Bambi No queremos arriesgarnos a otra auditoría Esto es imposible Este personaje de Ultraman Que inventaste es grandioso Es una forma de presionar a nuestros oponentes Pero tu demostración de ego está atrayendo demasiada atención Te vuelves descuidado Abotónate ¿Es un sueño? Por supuesto Un sueño que tú estás poniendo en riesgo Piensa Clark Piensa En lo que necesité para construir este imperio Esfuerzo Dedicación a la familia Y más que un poco de sangre derramada Esto... Es de mis prácticas No, no es práctica Tú necesitas un poco de práctica Ya sabes lo que dicen Enciende la vela de ambos lados Trillado pero cierto No quiero verte cometiendo errores estúpidos Clark Sé de lo que eres capaz Haz que tu padre esté orgulloso Pero no soy tu hijo Ten cuidado con esas reacciones emocionales El corazón Puede cegarnos hijo Quieres ser independiente Es natural Pero no olvides Clark Que yo soy tu padre Y que yo solo te eduqué A mi propia imagen Para convertirte en el hombre Que eres en la actualidad Debí perder la perspectiva Pero para eso estoy aquí Para llevarte por el camino indicado Tú podrías conquistar el universo El hombre del mañana Clark Luthor A veces tiemblo al pensar Lo que habría pasado sin mí Pequeño viajero Hubiera sido descubierto en ese campo Por el primer granjero ignorante Que se acercó a él Imagina que sería de ti ahora La granja Subasta 28 de julio ¿Mamá? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?